Estamos acá para una charla sobre la función social de la propiedad urbana y las experiencias de efectivación del instrumento de parcelamiento, utilización y edificación compulsoria en Brasil, que es un instrumento con previsión constitucional desde 1988 en Brasil y tiene un paralelo con el instrumento colombiano de la declaratoria de aprovechamiento prioritario. Son instrumentos muy importantes porque dicen respecto a la función social de la propiedad urbana, que es un principio central de la política urbana en Brasil y Colombia también. Estos instrumentos tienen una aplicación en Brasil muy importante, pero pocos municipios, pocas ciudades han aplicado el instrumento porque hay una gran cantidad de dificultades de naturaleza política, jurídica, económica. Entonces, el caso de San Paulo, la mayor ciudad de Brasil, es un caso emblemático. San Paulo tiene 12 millones de habitantes, es la mayor ciudad de Brasil y desde 2014 ha aplicado el instrumento de parcelamiento, edificación y utilización compulsoria. Las notificaciones son para los propietarios de inmóviles vacíos o edificados pero sin uso o subutilizados. Y estas notificaciones desde 2014 ha ligado al número de más de 1.300 inmóviles hasta abril de 2017. Son muchos inmóviles y los propietarios ahora están con brazo para dar cumplimiento a la función social de su propiedad. El caso de San Paulo es muy importante porque trae ensinamientos sobre la gestión de la política urbana, la planificación, la aplicación del instrumento y hay ensinamientos importantes para las demás ciudades brasileñas y también colombianas. Solo es un importante momento de cambio de experiencias entre Brasil y Colombia.